Jehová y el odio Salmo 11.5 dice que Jehová odia a cualquiera que ama la violencia En Isaías 61.8 Dios afirma Yo Jehová odio el robo junto con la injusticia Malakías 2.16 señala que Jehová odia el divorcio El contexto habla de los traicioneros que se divorcian sin base bíblica Y también tenemos Proverbios, capítulo 6